Amigos, estoy aquí en Orlando y estoy en el evento de Funnel Hacking y estamos aquí 3500 personas, imagínense, aprendiendo a hacer dinero por internet pero con embudos, en español se llama embudos y yo sigo a Russell Brunson desde mínimo tres años yo soy miembro de su ClickFunnels desde dos a tres años por ahí pagó 300 al mes, imagínense, 3600 dólares anual solamente para construir embudos y todo eso quiero mejorar mis tácticas y por eso que estoy aquí 3500 personas, hay muchos exitosos aquí, mentores, etc. gente que venden e-com, venden CPA, todo eso y necesitan mejorar es increíble lo que aprendo aquí, es increíble, la verdad, la verdad uno viene aquí y sabe que va a aprender algo pero cuando está aquí se da cuenta que, wow, todo lo que queda por aprender si uno se queda en su casa, es bien complicado aprender realmente todo, todo, todo lo que unos aquí te divulgan en vivo esas cosas no lo puedo pagar, yo todo lo que aprendo aquí no lo veo, yo navegó mucho internet, yo no veo esos tips y cuando quieres comprar cursos, pues tú vendes a, tú vas a comprar mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares, sabes que en inglés venden muy caros los cursos y aquí tú tienes tips increíble lo que me gustó también de este evento es que no es un evento que cada persona que viene a la terima te está vendiendo algo más que vale otra vez mil, dos mil la entrada aquí es mil dólares, pero a veces tú sales de eventos y sales gastando 15 mil, 20 mil, como me pasó a Gran Cardone y como me pasa a varios lugares pero esta vez aquí nos había prometido que íbamos a gastar solamente la entrada y vamos a aprender al guerrano workshop y es lo que está pasando y es una locura, estoy tomando notas, 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 muchas cosas las estoy haciendo pero muchas cosas más que wow, es una idea que no había pensado y solo escucharlos, hecho, hecho, lo voy a hacer, fácil, fácil, fácil a veces cuando estás en el ambiente de hacer dinero por internet, es solamente un click, una idea, una perla gold nuggets, como se llama en inglés y como se llama, bueno, cosa de oro es increíble lo que podemos aprender rápidamente, voy a ver mi laptop aquí y estoy con el celular nada más aquí haciendo un video rapidito pero quiero motivar a la gente, número uno, si puedes y si no puedes, busca la manera de venir a seminarios lo digo siempre, veo que la gente no les interesa venir a seminarios, es increíble, mucha gente no tienen dinero pero el dinero llega después de haber venido a seminarios, eso lo viví en 2006, cuando empecé a atender seminarios de marketing, porque 2006 nació mi idea de poder vivir en internet, no vivía en internet, nació la idea yo tenía mi negocio en Panamá, subí hasta 27 empleados en Panamá y yo estaba bien ocupado con mi negocio yo daba conferencias a nivel mundial en inglés de otra cosa Panamá, ok, de lo que tenía como bufete de abogados pero me cambié totalmente en 2008, dije, wow, puedo ir a internet y hacer marketing porque hacía un poquito de marketing con mi negocio de esta manera, para vender lo que sea tú puedes vender videos, tú puedes vender cepillos de dientes, tú puedes vender cursos de, como hablaban aquí uno serie de videos para curar el cáncer, tú puedes vender lo que sea voy a cambiar de mano porque me pesa tú puedes vender lo que sea realmente y lo que necesitas saber de marketing el que no sabe vender, no hace plata con nada hasta, 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 hablamos de la gente que quiere vivir por internet pero en la vida hay que aprender a vender si no sabes vender, quizás tú tienes un empleo que te paga menos de lo que tú vales y no sabes venderte para incrementar tu salario y pedir a tu jefe mejor si no sabes vender, quizás eres soltero saber vender es vida o muerte en este mundo entonces la primera cosa que tú debes saber y aprender es a vender porque no es solamente vivir de internet es avanzar en la vida, superarse y pedir más a la vida si no sabes vender, no vas a poder pedir más a la vida nunca mejores condiciones de vida, más dinero, más chance de curar enfermedades, la de tu familia ¿qué haces sin dinero si tienes que ir al hospital y no tienes dinero? digamos que no tienes ni seguro hablan de eso aquí, el dinero es súper útil no es nada malo tener mucho dinero y cuando te sobra el dinero, tú puedes ayudar a la gente que necesitan dinero los que de verdad necesitan aquí son muy fuertes también yo estoy pagando eso también fundaciones para ayudar a niños construyendo escuelas en Kenia, en África acabo de mandar plata a Otá y es muy importante regresar a la vida lo que quizás no te sobra o lo que tú dices la vida me ha dado tanto dinero que yo voy a ayudar a los necesitados no los que no quieren trabajar no los que tienen un empleo y podrían subir de nivel en la vida pero se quedan y dicen Eric nunca tengo dinero nunca pero tú tienes tu ser tu ser está todo bien tú no tienes ninguna enfermedad no te faltan miembros ¿por qué? entonces eres pobre hablo a la gente que dicen que no tienen dinero ¿por qué? si puedes subir en la vida todo está en la mente entonces lo único que tienes que hacer es cada día levantarte y buscar una manera de subir escalones de la vida si estás ganando 500 al mes busca el mes próximo subir a 550, 600 cada tres meses subir un escalón algo así la vida es todo, todo cuestión de venta entonces si aprendes a vender tú vas a salir adelante y nunca te va a faltar dinero nunca, nunca, nunca entonces aquí estamos aprendiendo a vender mejor pero con embudos y es increíble yo estoy tan emocionado de ser dueño de Robot CPA porque Robot CPA está haciendo o dándote los números que tú necesitas para tus embudos ustedes saben que tenemos integrado embudos también entonces con esto tú puedes rastrear el porcentaje de gente que están llegando a tus embudos cuántos están convirtiendo cuántos están dando tu email tú tienes todos los números posibles hasta voy a sacar ideas aquí para mejorar todavía el Robot CPA que ya la gente me están felicitando por el invento mío de haber creado este Robot CPA Robot CPA te permite mandar tráfico conocer bastante información de tus clientes y saber hora, clima como ahorita es un sol tremendo sol aquí no es que hace muy mucho calor pero hace como 20 grados a la semana va a ser como 29, 30 está bien se está poniendo bien de fluida pero el Robot CPA te va a ayudar a controlar cada página cada sección de tus embudos y cuál funciona y cuál no no tienes que pagar quizás clicfonos que valen 300 al mes tú puedes tener como mis clientes tienen Kivio que estoy que he vendido y que sigo vendiendo que cuesta un solo pago de por vida mil dólares de por vida mira que a Russell Brunson aquí ya van dos años voy por el tercer año que le doy 3,600 anualmente encima de eso hace dos semanas yo estaba con Gran Cardone nos ofreció algo más que valía 3,000 dólares yo corrí atrás y pagué 3,000 encima de eso encima del año pasado yo le compré dos cosas que valían 1,500 y 2,000 dólares así que a este hombre voy por 7,000 10,000 voy por entre 15 y 20,000 dólares dado a Russell Brunson para trabajar embudos marketing secretos de marketing y todo eso ustedes se preguntan a veces por qué soy mentor por qué sé tantas cosas por qué soy tan técnico la verdad la gente me estima mucho yo lo sé y muchas gracias por eso pero miren lo que estoy haciendo yo gasto miles de dólares en mi mente yo quiero aprender todo lo que se puede aprender de los que han pasado por donde no he pasado todavía y yo estoy pasando en lugares donde ustedes no han pasado y es una cadena que tú me pagas una fracción del precio de lo que estoy gastando para poder aprender lo que sé y cuando llegaras a mi nivel pues yo voy a haber llegado a otro nivel y vas a seguir siguiéndome o tú puedes seguir también seminarios así seminario así me está costando pues solamente de entrar a mil dólares mil mil 500 de hotel está costándome el auto 800 dólares el auto no miento son mis números ok más la comida que voy a gastar en seis días seguro voy a gastar unos 400 más que eso una cena son 100 dólares tengo el desayuno almorzar voy a gastar unos cientos de dólares seguro ahí entonces ¿cómo voy? voy por casi cinco mil dólares es lo que les digo siempre un evento me está costando entre tres y cinco mil dólares hay costas aquí que podría comprar que están ofreciendo un poquito afuera quizás compro también para mejorar mi marketing y todo eso pero todo lo que compro yo aprendo 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 lo practico con ustedes lo practico con mi e-com y lo practico con mi CPA tengo tres fuentes de ingresos si no saben ok con ustedes es una fuente porque a mí me gusta enseñar entonces es un extra que aconsejan a todos nosotros aquí si vendemos mucho CPA o vendemos mucho e-com ¿por qué si tú eres un experto no aprovechar y también ayudar a los demás que quieren aprender? hay gente que se conectan contigo me gusta tu personalidad me gusta como tú hablas me gusta como tú explicas me gusta como tú eres de técnico me gusta es fácil seguirte hay gente que le gustan como soy yo hay gente que le gustan como son los otros mentores entonces cada uno tenemos nuestros seguidores Russell tiene su lista y yo tengo la mía ok entonces te digo estoy adelante siempre siempre dando el paso adelante para poder ayudarlos motivarlos y lo que viene en 2018 vas a ver va a cambiar 777 todo lo que estoy haciendo tú no tienes ni idea de lo que viene yo no lo digo a nadie no lo digo ni a mis socios ok es un secreto ahorita sorprendo sorprendo mira que anoche yo fui a amazon acabo de gastar dos mil dólares que me van a llegar cosas aquí para hacer mejores webinarios presentaciones y todo eso compré como 40 cositas electrónicas soy un maníaco como las mujeres les gustan los zapatos yo soy maníaco 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 de electrónicos todo lo que sea nuevo en el mercado yo lo compro en mi casa debo tener mínimo 100 mil dólares de tonterías electrónicas de verdad de verdad es mi pecado mortal pero yo a mí me encanta electrónico yo puedo tener varios celulares como tengo o varias computadoras y cámaras también yo me compro cosas que ni uso soy loco poquito tonto pero me encanta y ahorita estoy preparándome una oficina que me va a costar ahorita 15 mil dólares estoy gastándolo encima del 2000 aquí para que tú veas lo que estoy haciendo ahorita pero me encanta ayudar me gusta me encanta educar a la gente entonces por eso desde años lo estoy haciendo yo empecé a educar gente en hoteles que la gente me pagaban para enseñarles lo que yo sabía a 21 años hoy tengo 49 años yo empecé a educar gente de cosas de cosas que ellos no sabían que yo sabía cuando tenía 21 años en la empresa Amor y nunca he parado me encanta y siempre tenemos un mercado de gente que quieren aprender lo que uno no sabe o lo que uno sabe ok entonces yo te invito a aprender de marketing muy importante no sé en qué sector de la vida tú estás trabajando pero lo que sea si has de buscarte una novia buscarte un novio buscarte un aumento en tu salario buscarte una mejor vida quieres salir de tu país que pareciera que es un poquito en crisis y quieres mejorar tu vida lo que sea todo va a depender de tu tipo de marketing cómo tú sabes venderte necesitas plata vas a necesitar venderte al banquero para que te preste plata si no te quieres prestar plata tienes que venderte y vender la idea para que alguien confíe en ti que te preste dinero aquí hay una empresa que te presta hasta 50 mil dólares si necesitas aquí están yo dije no necesito eso yo no sabía qué eran se fund me no sé qué yo pregunté está bien yo no necesito eso pero hay gente que necesitan dinero para montar su negocio entonces si tú aprendes a vender vas a poder lo cambié de mano de nuevo vas a porque pesa siempre vas a poder levantar si no quieres pedir préstamo y que tú necesitas para montar un negocio si no quieres préstamo porque tú no sabes vender quizás y buscarte un socio eso sería fabuloso hay mucha gente que necesitan que tienen dinero pero necesitan una persona con conocimiento para levantar algo dicen yo no tengo tiempo yo tengo dinero necesito buscar ellos son así necesito buscar una persona que tiene el plan de acción montado es comprobado que lo que va a hacer va a funcionar esta persona lo único que le falta es dinero lo único que le falta tú podrías ser esa persona podrías hacerme el favor de perfeccionarte estudiar todo lo que tú puedes comprarte cursos lo que puedes baratos los baratos capacitate todo montate un plan de acción tú sabes es infalible vas a tener éxito pero necesitas más herramientas porque todo todo profesional necesita herramientas quizás los cursos los puedes comprar necesitarás entre herramientas y necesitarás mandar tráfico el tráfico cuesta tú puedes empezar a mandar tráfico a razón de 5 dólares al día y ve cómo va cómo va cada día pero cuando vas a querer ganarte miles de dólares al mes vas a necesitar invertir 1.000 2.000 3.000 dólares al mes de publicidad y cómo vas a hacer si no tienes financiamiento por eso que están aquí prestando hasta 50.000 dólares a la gente imagínate pero tienes que tener contactos americanos tienes que tener como yo cédula americana y todo eso pero bueno no es para todos pero al menos quizás en tu país también hay y si no es así buscar un socio que te va a ayudar por eso que te digo aprende todo lo que puedes asegúrate que tú sabes manejar todo el negocio pero no lo puedes levantar porque solo te falta dinero el dinero es lo menos es lo de menos ok lo más importante es saber qué hacer con el dinero si te doy 10.000 dólares mañana y tú no sabes qué hacer con mis 10.000 dólares yo como socio voy a quedar mal tú vas a quedar mal yo voy a quedar mal me voy a perder mis 10.000 dólares y tú vas a perder un amigo y vas a perder confianza y tú vas a perder tu reputación entonces lo número uno lo que tienes que hacer es aprender 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 todo lo que puedes ve YouTube aprende vía cursos practica a pequeña escala y luego cuando necesitas disparar búscate un socio o dinero y listo es lo que la gente hace aquí tú vas a ver que hay un montón de gente que aquí son socios socios de 2, 3 hasta 4 personas he visto un par de veces así que si tú tienes un sueño vas a lograr subir en la vida pero los que no suben en la vida molesta decirlo que pena decirte eso es porque tú no tienes sueños lo acaban de repetir Grant Cardone lo repite Eric Collins lo repite Amway lo repite demasiado desde 21 años yo escucho no estoy con Amway más pero desde que tengo 21 años he escuchado que el motor de todo 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 son los sueños entonces el que se queja que no tiene dinero en este momento es porque no tiene sueño ay si Eric me gustaría pero eso es un sueño dormido tiene que empezar a tener sueños despiertos hay una gran diferencia entre sueños dormidos y sueños despiertos cuando es cuestión de vida o muerte yo te lo voy a poner así para unos para que unos entiendan voy a ponerlo catastrófico tú eres una persona que trabaja 12 horas al día o estás fuera de tu casa 12 horas al día tú sabes que tienes que dormir 8 horas te quedan 4 horas para ver tu familia eso es muy mal tú no puedes sacar tiempo correctamente con tu familia no es sano encima de eso cuando llegas a la casa quizá quieres vivir en internet lo que estás haciendo es pasando las casi 4 horas pegado a la compu tratando de aprender a vivir en internet o sea que no tienes ningún tiempo para tu familia encima de eso sorry encima de eso lo que pasa es que no tienes dinero nunca y cuando la gente de tu familia dice papá me gustaría tener tal cosa o la esposa quiero comprar tal tal cosa no no hay dinero no hay dinero entonces mucha gente en sus familias se escucha muchas veces al día no por mes no por año muchas veces al día se está escuchando que no hay dinero dime si no está pasando un poquito en tu vida en tu familia estoy poniéndolo a lo peor te matas trabajando te pegas 3-4 horas de tráfico al día llegas agotado tú tienes que pegarte la compu para trabajar de internet y tratar de montar tu negocio tu familia se queda que nunca estás con ellos para colmo de todo eso no tienes tiempo para ti nada y encima de eso siempre se habla en la familia que no hay dinero oye tú crees que el dinero crece en los árboles yo no soy papá noel etcétera 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 para esa gente yo les digo no tienen sueños tienen sueños dormidos no tienen un sueño despierto que es cuestión de vida o muerte si tú estás viviendo esta vida ahorita tú eres una persona casi muerta en el sentido que no vives dónde está la vida dónde disfrutas de la vida estás vivo pero no disfrutas de la vida son dos cosas vivir sin disfrutar de la vida y vivir disfrutando de la vida tú ves la vida que yo vivo desde que tengo 21 años vivo mi vida así yo viajo como loco yo voy a hoteles como loco a mí me encanta estar libre desde que tengo 20 años yo me levanto a la hora que quiero yo trabajé para un jefe tres meses en mi vida teniendo que levantarme a las 6 de la mañana tres meses en toda mi vida yo me di cuenta que eso no era para mí porque yo empecé de temprana edad a querer vivir la vida querer disfrutar y descubrir que la vida era maravillosa la vida no era lo que la sociedad nos implementa o nos inculque que tenemos que luchar matarnos hasta la muerte muchos están matándose hasta la muerte y al final de eso cuál es el lujo de haber vivido sobre la tierra unos 70 80 años cuál fue el lujo bueno hacer un par de niños tener niños que nos ayudan quizás cuando somos mayores muchos les deana nacidos no les ayudan porque no tienen dinero para ayudar a sus padres y al final cuál fue el sentido de la vida la familia es importante pero mira que hay unos que no tienen tiempo de calidad con su familia no tienen tiempo entonces se están engañándose pensando que están haciendo todo para su familia pero no le dan de su tiempo no viajan con su familia y cosas así así que no siempre se puede como hombre negocio pero al menos hacemos mucho 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 con la familia bueno te digo eso porque si tú estás en un si tu vida es cuestión de vida o muerte tú vas que la gente la gente que viven así estresados todo el tiempo están muriéndose entonces por eso que digo si tú empiezas a realizar que estás muriéndote literalmente estás viviendo por el gusto esperando la muerte realmente eso es cuestión de vida o muerte porque no vivir durante que estés vivo que raro hablar así por qué no quieres vivir durante que estás vivo porque hay muchos que no están viviendo están viviendo una rutina tan mala que todas las semanas del año es lo mismo lo mismo 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 cada año se repite lo mismo ponen resoluciones y metas y retos al año nuevo el 5 de enero se olvidaron de todo esto porque el año siguiente va a ser lo mismo porque no van a cambiar sus hábitos no van a cambiar su empleo o no van a mejorar su salario no van a aprender a vender para mejorarse entonces al final año tras año lo mismo les pasa todo el tiempo así que por eso que quiero enseñar la gente educarlos motivarlos a empezar a vivir es muy 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 importante yo lo tengo en el corazón yo vivo no me va a cambiar mi vida si te ayudo o no a vivir pero siempre siempre me digo que eso va a ser un legado la gente van a reconocer el día que mire de este planeta que ha cambiado miles de personas miles de vidas y es lo que está pasando muchos me están felicitando muchos han dejado su EFE muchos son autónomos ahorita es increíble los testimonios que me llegan siempre cada mes cada semana cada semana pero cada mes yo veo cosas impactantes de gente que ya son libres no son millonarios pero al menos pudieron dejar a su EFE los que ganaban 500 al mes ya están ganando 1000, 2000, 3000 al mes y así avanzando tengo gente que ganan 20,000 al mes unos 50,000 al mes tengo mucha gente que están tomando acción y no es la gran cosa de ganar miles de dólares sino al menos duplicar o multiplicar por 3 tu salario y poder estar libre viviendo dentro de tu casa levantándote a la hora que tú quieres desayunando almorzando cenando con tu familia en la casa y restaurantes finos paseando yéndote un fin de semana en un hotel 5 estrellas como hago todo el tiempo que sea dentro de Panamá Colombia en los Estados Unidos Canadá crucero todo el tiempo 5 estrellas porque yo me digo ¿para qué ir de vacación y sufrir? ¿por qué vivir una vida mediocre si estoy ya gastando para irme de vacación? ¿por qué no aprovecharlo y vivir rico? entonces cuando tú tienes un sueño que es cuestión de vida o muerte yo llego a eso y termino con eso tienes que empezar a sacar lágrimas de decir Eric ya entendí ya basta voy a hablar con mi familia porque eso me tiene harto me tiene mal y me hace llorar porque ya no tengo vida la verdad estoy vivo muerto ok estoy caminando pero estoy muerto no tengo vida propia no tengo calidad de vida yo no vivo realmente la vida tiene tantas cosas bellas que podemos disfrutar y tú no puedes porque te quedas encerrado en tu casa en tu ciudad en tu provincia en tu país y no puedes salir por no avanzar en la vida y no tener mejor salario avanzar y poder llegar a disfrutar todo lo bello ¿tú no crees que es hermoso Orlando? mira las palmas por todo lado estoy en un hotel aquí dentro del terreno de Walt Disney estoy aquí apartado porque hay mucha gente de Buya 3500 personas aquí pero yo aprovecho este video para poder motivarlos a tener un sueño tan fuerte y decir ya estoy cabreado estoy harto yo tengo que empezar a vivir me está doliendo esta vida no la puedo aguantar más levantarme a las 5 de la mañana madrugada pegarme dos horas de tráfico al día trabajar fuera de la casa 12, 13, 14 horas al día tener dos empleos para poder aguantar las necesidades las necesidades necesidades de mi familia que me pide tal y tal y tal cosa papá no es un banco pero papá trabaja con dos empleos para poder llegar a satisfacer a la familia cuando nunca está con su familia al colmo entonces deberías decir ya estoy harto 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 de esta vida eso va a ser que se va va a nacer dentro de ti un sueño un sueño de tener libertad y salir de prisión como les he enseñado varias veces esta vida para muchos es una prisión es la misma vida la misma tierra pero para unos están encadenados ok están con esposas y están caminando que no pueden ir a muchos lugares porque no tienen dinero para viajar y no pueden ir al restaurante y no pueden hacer tal 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 cosa hasta a veces no pueden comer comida normal tienen que comer arroz con pollo arroz con carne arroz con pollo arroz con carne mañana vamos a cambiar arroz con pollo al almuerzo arroz con carne la noche yo no me burlo yo digo que no puede ser hay gente en tu mismo país que vive muy bien entonces no es el país el problema que viven muy bien y que comen mucho mejor que tú ¿cuál es el problema si no es el país entonces? no es el país está en la mente es tu nivel de superación ¿cuánto quieres superarte cada día que te levantas? mañana tienes que ser mejor que ayer y como lo decimos a la esposa ¿cómo se dice en inglés? lo de inglés estamos más que ayer menos que mañana así es estamos más que ayer menos que mañana porque mañana te amaré más ¿ok? entonces en tu vida debe ser lo mismo tiene que ser mejor que ayer pero mañana va a ser mejor también tú me entendías trato de explicarlo pero tú me entiendes igual así que es muy importante que tengas ese sueño fuerte y decidirte porque si no te decidas vas a seguir viviendo la misma vida que te estoy enumerando ahorita por los años que vienen hasta la tumba y tú no quieres eso porque hay gente en tu mismo país y estoy más que seguro y eso es un choque para ti estoy más que seguro que hay gente de tu mismo barrio que vive mejor que tú y hay gente que fueron a la misma escuela que tú y que hoy viven mejor que tú te digo nada más piensa ¿cuál sería la diferencia? muchos quieren culpar al gobierno muchos quieren culpar la mala educación muchos quieren culpar no sé el país la crisis el gobierno que roba la corrupción del país latino etcétera y al final hay gente que ya están vienen de la misma fuente que tú y viven mucho mejor que tú entonces es para confirmarte que finalmente el éxito no está donde estás deja de buscar excusas por favor el éxito está aquí si tú sigues mentores como Eric Collin y los demás y tú escuchas charlas motivacionales como te estoy dando ahorita lo que a mí me ha cambiado mi vida desde mis 21 años con Amway y todavía sigo escuchando eso me me oro me me oro todo el tiempo imagínate 49 años tú necesitas eso eso se llama comida mental si tú comes sanamente vas a vivir una súper buena vida si tú comes mentalmente sanamente ok tú vas a tener un futuro enorme frente a ti y no tienes que ser millonario realmente un millón en tu cuenta bancaria lo que necesitas es la libertad yo no te voy a hablar solamente de dinero para unos 10 mil dólares al mes es más que suficiente eso no es millonario pero 10 mil al mes ¿cambiaría tu vida? te lo estoy preguntando nada más 10 mil dólares al día al día al mes 10 mil al mes dólares nada más ¿cómo cambiaría tu vida? ¿te sentirías millonario? ¿te sentirías un hombre hecho como exitoso? ya puedes viajar hay comida suficientemente y lo más importante no vas a tener que decir más nunca en la casa que no hay dinero ¿quieren algo? la familia dale tu esposa quiere un par de zapatos que cuesta 30 dólares no vas a decir no, no hay plata espera, espera 30 dólares nada cómprate 5 pares entonces ¿tú me entiendes? no es solamente zapatos pero complacer a los niños sin mal educarlos de solamente dinero dinero no hay que trabajar hay que aprender a trabajar pero te estoy dando la idea que número uno la causa número uno de las peleas en las familias es el dinero y compróbame el contrario cada vez que hay una pelea objección discusiones fuertes o menores en la familia dime si no es dinero el primero número dos puede ser el celo pero número uno siempre es por dinero nunca hay dinero aquí oye 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 me ha pasado me ha pasado cuando empecé a 20 años mi casa y diciendo no hay dinero nunca pero si si voy a estar más duro voy a estar más duro no no puede comprar eso no no puede comprar eso hay que ahorrar no hay mucho dinero yo lo viví un par de meses en mi vida eso un par de meses viví esto en mi vida ni un año después de ver mi esposa llorar que no teníamos plata yo cambié todo acepté la oportunidad de alguien que tocó mi puerta que se llamaba Amui yo cambié mi vida empecé a ganar dos mil dólares al mes con Amui y de ahí me llevo a miles de cosas donde estoy hablándote ahorita pero yo acepté una oportunidad y si no es esta otra y otra y otra hay cosas que no han funcionado y hay cosas que han funcionado hay que correr riesgo en esta vida ¿qué corro? prefiero correr riesgo de mejorar mi vida que correr riesgo de quedarme empleado y morirme algún día pobre sin haber vivido la vida que Dios me está regalando Dios nos está regalando palmas nos está regalando un sol hermoso nos está regalando aviones para poder viajar nos está regalando maravillas del mundo cuánta cosa conocer nueva gente que tú no conoces si tú trabajas con la misma empresa mismos compañeros de trabajo tus mismos amiguitos de la casa y tú no sales nunca tú no 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 eso no es vivir entonces te repito es muy importante que tú empieces a despertarte y buscar un sueño despierto decir estoy despierto hoy estoy despierto y tomo no sé cómo se dice eso en español pero voy a empezar a manejar mi vida no la voy a manejar por cualquier persona alrededor mío mi jefe o lo que sea voy a yo manejar y voy a dirigir mi vida hacia donde quiero llegar no quiero ser millonario yo nada más quiero diez mil al mes nada más eso es muy poco para una persona que vive en internet es muy fácil ganar eso aquí están ganando millones al año increíble yo también entonces se puede se puede y no es contigo solamente yo no gano esa plata con ustedes una mini parte de mis ingresos son con ustedes y lo digo porque estoy trabajando con gente que dicen siempre no tener dinero así que ¿cómo podría hacer más de un millón anual si estoy con gente que siempre me dicen que no tienen dinero ni tienen diez dólares y dicen diré que es todo un sacrificio para mí pagarte diez dólares tú entiendes que tengo que vender otras cosas por eso que es muy bueno no tener los huevos en la misma canasta entonces yo tengo diferentes huevos huevos dentro de diferentes canastas una fuente de ingreso es mi educación hacia la gente me gusta lo hago más por el lujo de enseñar y me encanta invertir quince veinte mil ya he gastado miles de dólares más en el pasado solamente para tener calidad para enseñar y eso para mí eso ¿sabes qué? es como dar dinero a una fundación para ayudar a los pobres como están haciendo aquí yo invierto mucho dinero mucho tiempo invierto a la gente que ni me pueden pagar eso es mi aporte a las fundaciones latinas que son ustedes que no tienen dinero es mi aporte no me tienes que pagar pero yo sé yo sé y me siento súper bien con Dios y todos que yo estoy dando 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 a la comunidad latina y he aprendido español aprendido español para ti imagínate también hago súper campañas CPA desde 2008 también hago e-com ahorita entonces hay miles de personas en este mundo que tienen plata extra que no saben qué hacer con su dinero y están listos para comprar juguetes herramientas servicios comida que estamos vendiendo con CPA y con e-com entonces yo no tengo que depender de ustedes para nada yo puedo vender lo que sea a quien sea y estoy aquí para aprender a hacer mejores embudos de venta llevando la gente a una página de aterrizaje donde se les da un granito y de la otra página después de darme el email le damos otro granito y poco a poco la gente va acostumbrándose a ti a lo que tú ofreces a ganar confianza contigo y poco a poco ya vas ganando millones mira que termino con eso acabo de ver el último antes del hermoso el último ponente que acaba de hablar me sentí tan raro me sentí tan raro después de 5 o 7 minutos de escuchar el ponente que estaba ahí yo me di pero no puede ser él es Jason yo había visto su nombre y no lo capte empecé a escuchar ese hombre hay mucho viento en las ciudades del mundo en inglés enseñando a la gente a comprar bienes raíces y cosas de abogado en Panamá y todo eso y conoce este Jason y Jason me inició a T.R. Ricker Jason me inició en el mundo de hablar en tarima y aprender a ser mejor vendedor a la T.R. Ricker él me hizo entrar en los seminarios de T.R. Ricker ese hombre tenía 23 años y no tenía dinero estaba ahí como ayuda empezando su vida sin dinero es increíble increíble no diré más nada pero no tenía dinero y mira tú que de golpe estoy viéndolo aquí 12 años después que no lo he visto más de hecho no te dije él vino a mi oficina de 27 empleados en Panamá e hizo una mentoría de 27 23 años y hizo una mentoría en mi sala de conferencia para motivar a mis alumnos a mis empleados a salir adelante y hacer más dinero en la vida y no quedarse siempre con la mente que tienen que ser empleados de Eric Collin pero tienen que salir adelante en esta vida eso pegó y hasta la gente de mis empleados lloraba increíble y ese hombre empezaba practicando y ahora te acaba de terminar de hablar en la tarima y este hombre ya llegó a facturar 10 millones de dólares enseñándonos todos sus embudos regalándonos sus embudos como hizo para ganarse 10 millones de dólares 10 millones de dólares pasar de nada en 12 años facturar 10 millones de dólares me impacta de haber visto de haberlo visto eso se trata me impacta muchísimo ahora te estoy buscando donde está ese hombre tengo que buscarlo lo voy a buscar por facebook se me había olvidado ese hombre porque yo conozco mucha gente he conocido mucha gente en la vida pero este caso de éxito es una locura ha dormido en mi casa fuimos amigos en este tiempo y la vida no se cambió la vida cambió yo cerré mi oficina de Panamá todo eso y mira que me fui por internet marketing y sin saber que ese hombre se fue por internet marketing también y no nos seguimos más una locura así que ¿viste? ¿cómo la gente cambia? tú podrías ser la persona que se llama Jason y que no tiene dinero en este momento y en 12 años había facturado 10 millones ¿cómo? haciendo esto internet marketing con embudos ese hombre ha cambiado su vida totalmente gracias a esto y yo hace años que hago embudos quiero mejorarlos y nada mejor que venir en vivo aprender de todos los ponentes durante 4 días todos los ponentes enseñándome sus mejores tácticas de cada embudo que han inventado es una locura de hecho voy a sacar un producto curso a mi manera resumen de lo que estoy aprendiendo aquí no digo cuándo pero voy a sacar un resumen de un par de horas para que no tengas tú que gastar aquí viniendo aquí 3 a 5 mil dólares no tienes que gastarlo si no puedes o no tienes la visa americana también digamos te voy a ayudar con eso los embudos cambian la vida totalmente yo voy a seguir mejorando la vida y quiero que tú cambies la tuya también entonces tu primera tarea ahorita después de este video déjame un comentario que sea en facebook o en youtube que opinas de lo que te estoy diciendo te está sirviendo déjame un comentario si no me dejas comentario tomo en cuenta que no te gusto así de fácil si no dejas comentario no te gusto dime nada más gracias si dejas alguito yo sé que te gusto si no dejas nada no te gusto voy a ver cuánta gente le han gustado y eso me va a ayudar saber si sigo haciéndolo o no si vale la pena porque si no mira tengo el brazo los brazos muertos no tengo mi selfie aquí así que estoy trabajando duro para ti estás trabajando de ayudar cuánto te cobro nada pero ese pedazo de motivación que te estoy dando realmente vale miles de dólares para ti si no estás tomando juiciosamente esos consejos que te estoy dando durante 43 minutos si lo estás tomando en serio acabo de regalarte literalmente miles de dólares en tu cuenta bancaria ahorita mismo puede ser una de las charlas más lucrativas que has escuchado esta misma cuánto te ha costado dímelo cero no te estoy cobrando nada y mira lo que te estoy cambiando la vida todo todo está en la mente tu próximo paso es dejar un comentario en facebook o en youtube y número dos correr a ver mis otros videos que tengo dentro de youtube sígueme en mentor eric colin en facebook y busca videos motivacionales para tus sueños busca en youtube hay muchos no tienes que pagar a nadie y busca maneras de aprender más y más y más y más sobre motivación y número dos fuera de motivación aprende a vender todo 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 lo que puedes ver en youtube que es tácticas de ventas no ventas de auto y de casa aprender a vender nada más aprender a vender si aprendes a vender vas a poder buscar una mejor esposa no mejor disculpame una novia no puedes cambiar tu esposa pero hay gente que se están divorciándose porque no no funcionan y lo están haciendo yo lo estoy escuchando muchas veces qué pena pero si no es la pareja correcta y si hay que cambiar puede ser me ha pasado pero no es que no son correctos quizás era yo pero igual uno cambia por lo menos pero vamos de alta no te digo de cambiar tu esposa tampoco pero mejorar tus ingresos cambiar tu jefe o pedir a tu jefe un aumento y si no te lo quiero dar es porque tú no lo mereces y si tú sientes duramente fuertemente que tú mereces el aumento y no te lo quiere dar pues el problema es cambiarte de empleo busca alguien que te va a reconocer tu valor la gente se desprecian mucho amigo te voy a decir algo bien sincero aquí tú vives en Perú Argentina Chile Brasil Panamá Salvador Honduras Guatemala todos esos lugares ¿cuánto te están dando por lo que estás haciendo? hazme un favor busca en páginas amarillas en Google donde sea ¿cuánto te darían si tú trabajarías el mismo 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 empleo si estarías en los Estados Unidos en Canadá o en España o en Reino Unido o en Australia o en Dinamarca ¿cuánto te darían por el mismo mismo empleo? hay gente que valoran más hay países que saben valorar y no pueden es ridículo yo no puedo dar 300 a una persona que está haciendo ese trabajo entonces si tu jefe no lo sabe reconocer tú vales tú puedes valer 2000 al mes porque en los Estados Unidos es lo que se paga a promedio mira que hace 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 ay ay ya así como 16 años yo tenía aquí 65 empleados en Miami no estoy en Orlando pero en Florida tenía 65 empleados tenía una secretaria la secretaria le daba 500 dólares a la semana hace 16 años 500 dólares a la semana secretaria 40 horas a la semana solamente tenía que contestar el teléfono y darme notas de lo que había pasado durante el día las llamadas yo le daba dos mil dólares americano al mes hay secretarias que me están escuchando ahorita y que dicen oye pero a mí me están dando 300 400 500 al mes entonces mira tú tú vales 2000 al mes el problema es que tú estás satisfecha o satisfecho con el 300 al mes sabiendo que tú vales más tu empleo vale dos mil porque no busca un jefe que te lo va a dar yo empleé una empleada también en panamá secretaria y le daba 500 a la semana dos mil al mes lo mismo pero en panamá sal mínimo era de 3 400 a la semana por mes 3 400 salario mínimo al mes y yo sé que la gente ganaba eso yo le daba 2000 porque yo sé reconocer algo y depende depende que hacía también hablaba tres idiomas hablaba inglés francés español me ayudaba mucho entonces yo le di te voy a dar tanto y un día cerré mi oficina ella se fue no se quedó diciendo hay ahorita soy panameña voy a tener que trabajar a 300 de nuevo porque colín se fue no 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 ella aplicó a los gringos que viven en la panamá empresas americanas que ellos saben reconocer el salario de una secretaria dándole un trabajo buen trabajo y mira tú seguía tres mil dos mil tres mil a las aldeas en el mismo país donde sea un mínimo de tres cuatrocientos al mes viste que si tú no ganas mucho dinero es porque tú estás satisfecho satisfecha con lo que te dan tú te menosprecias y tú dices pues es lo que da algo que te puedo decir así es la vida que ha de pensar eso tú vales mucho más y para comprobarte lo llama a españa y pregunta no soy tal 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 persona que estaba en tal 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 profesión tal cosa que tú estás haciendo nota cuánto te darían te das cuenta ahorita si te están pagando bien o mal es la diferencia es así que tú debes ver si tú vales más busca para subir sube de nivel y si no puedes ganar tus diez mil como empleado lo que puedes hacer es arrancar tu propio negocio de noche y fin de semana arranca tu propio negocio y vas a ver que con lo que tú sabes tú puedes ofrecer servicio freelance trabaja para empresas a nivel mundial que ellos saben reconocer lo que estás haciendo de que no están en tu país tú lo haces a modo freelance ahí te estoy dando muchos trucos tengo que parar porque tengo que ir a mi evento ya está empezando en 10 minutos así que yo aproveché mi hora de almuerzo comí rápido hablé con un par de personas aquí te dije voy a hacer un vídeo a mi gente y mira que este vídeo debería ser súper impactante de a mi comentario youtube facebook vete a buscar vídeos motivacionales yo te estoy dando frases positivas cada día porque en youtube y en facebook y busca también cómo ser un mejor vendedor vendedor para subir en la vida y no olvides de tener un sueño despierto no un sueño falso dormido que ahí sería espectacular pero nosotros no podemos les nacimos en un mundo pobre y vamos a morir pobre porque papá y mamá abuelo abuela tratar abuelo tratar abuela fueron pobres es normal que yo también me muera pobre y mis hijos van a morir pobres tú no puedes pensar así estamos en 2018 y hay gente como te dije en tu mismo país que son más ricos que tú entonces deja de decir que es el país deja de decir es el gobierno y que es no sé qué no sé qué no sé qué eso se llama en francés excusas ok se llaman excusas y aquí no es el mundo de las excusas conmigo no va no va no va hasta voy a empezar a ponerlo en mis cartón de venta comprar y dame la buena excusa que tú tienes para no comprarlo cuál sería tu excusa número uno para no comprar la cosa a veces te vendo cosas 10 dólares y te estoy dando cientos de dólares de valor de una locura por un mero tonto 10 dólares y al final la gente no tienen dicen no tienen todo el mundo tiene 10 veces están comprando celulares a mil dólares yo veo los panameños que se dicen pobres y todos tienen samsung en la mano que es eso se compran celulares a préstamo y pagan hasta la gente que prestan plata sabes con una tasa de interés muy alta y pagan y pagan durante un año el celular que les termina costando tres mil dólares y no tienen 10 dólares para mejorar su vida y ser mejor mejor papá mejor mamá mejor empleado subir 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 no tienen 10 dólares no me lo explico te das cuenta que el éxito está en la mente si uno piensa pobremente va a ser pobre si uno piensa rico va a ser rico así que dime lo que piensas o no 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 dime cuánto dinero tienes y te diré lo que tú piensas a diario porque lo que piensas se regrese se refleja en tu bolsillo siempre lo he dicho y me lo han dicho mil veces así que lo repito igual en español lo que tú tienes en tu cuenta bancaria lo que tú tienes en tu billetera eso muestra o demuestra lo que tú piensas a diario si tú piensas hay no hay dinero y toda la familia se queda que no hay dinero hay como voy a hacer para pagar esa cuenta que vida de mierda que tengo y la gente piensa así hasta quieren suicidarse que no es una vida la que viven y al final no tienen plata porque piensan mal piensan pobre y tienen terminan siendo pobre si tú piensas rico no te digo de vivir ricos no tienen plata pero piensa rico ve vídeos de motivación sorry se me va la voz ve vídeos de motivación positivos millonarios no escuchas a nadie 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 hablando mal de negatividad de que esa vida y que el gobierno y que los vecinos y que la corrupción aléjate de esta gente no me importa si son tu familia si son tus amigos aléjate de esta gente regresa esa gente o le dices te regresaré cuando vas a portarte bien y cuando me vas a hablar correctamente ya estoy cambiando mi vida y necesito hablar y pensar positivamente por eso que soy pobre porque me ha rodeado me ha rodeado de gente que no tienen dinero y siempre se quedan que no tienen dinero y eso me está afectando entonces por eso que tengo que cambiar mi mente y eso no lo dicen aquí dime con quién andas y te diré quién eres sobre entonces muy importante que tú tengas todo eso presente en la mente te digo con eso muchas gracias que mejor es tu vida por lo mejor no es para mí yo sigo viendo la misma vida yo la vivo a plenamente a mi gusto desde que me levanto hasta dormir estoy super feliz de la vida y yo sigo contigo y sin ti eso es solamente un aporte para ti si lo aceptas mejor para ti si no lo aceptas pero para ti pero para mí no va a cambiar nada nada de nada además que no me estás pagando es gratis así que no cambia nada no puede ser devolverme mi plata aire yo te estoy regalando esa motivación que literalmente si aceptas eso y aceptas cambiar tu vida por lo mejor lo que te acabo de decir durante 54 minutos realmente vale miles de dólares y sabrás confirmármelo en un par de meses un par de años regresa me un par de meses y años y dime que tus charlas motivacionales me han cambiado la vida yo he mostrado este vídeo a mi familia mi familia está de acuerdo que esto es lo que tenemos que hacer y con esto vamos a ver sale adelante si no no hay solución bueno te digo con eso y muchas gracias y nos vemos pronto chao chao